¡Hola! ¡Muy buen día tengan las niñas y los niños de cuarto de primaria de todo México que nos acompañan hoy! Les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a la asignatura de Ciencias Naturales. ¡Claro que sí! ¡Bienvenido, Maestro Pedro! Y pues muchísimas gracias por apoyarnos y orientarnos en base a su experiencia y conocimiento. Muchas gracias. ¡Excelente día, Juan Carlos! Gracias por tu recibimiento y por apoyarnos en la conducción de estos programas. Tu presencia también contribuye al aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Muchas gracias, Maestro. Estamos felices de tener esta oportunidad de aprender junto con ustedes, niñas y niños, que nos acompañan desde sus casas. En esta clase, queremos platicarles cómo estudiaremos la asignatura de Ciencias Naturales y para ello hemos preparado este programa inicial. Deseamos tengan éxito en su aprendizaje y esperamos darle mucha motivación para adquirir nuevos conocimientos de fenómenos y procesos naturales que ocurren en nuestra vida cotidiana. También queremos saludar y darles la bienvenida a todas las maestras y todos los maestros de México que nos ven desde sus hogares. Muchas gracias. Les agradecemos su entrega y profesionalismo para favorecer el aprendizaje de sus alumnos y alumnas a través de las clases de Aprende en Casa en las condiciones actuales. Y, pues, gracias por su trabajo, su entusiasmo y su dedicación. Bueno, pues, Maestro, después de esta emotiva bienvenida, ¿qué le parece si comenzamos? Bueno, ahora sí, el día de hoy tendremos una sesión especial en la que podrán Reconocer los recursos que se aprovechan en los programas para favorecer la enseñanza docente, así como su aprendizaje. Niñas y niños, también recursos vinculados con las principales habilidades, actitudes y valores que se aspira a desarrollen. Además de conocer los aprendizajes esperados que se pretenden estudiar a lo largo del ciclo escolar. Sí. Les recomendamos que tengan a la mano un cuaderno y un lápiz para tomar nota de la información interesante que no se deben perder. ¿Ya están preparadas, niñas? ¿Ustedes ya están listos, niños? Comencemos con reflexionar acerca de algunas de sus expectativas y compromisos en la asignatura de Ciencias Naturales. Pero, profesor, ¿a qué se refiere con las expectativas de alumnas y alumnos? Mira, una expectativa es la esperanza o ilusión de cumplir o realizar un propósito. Por ejemplo, una alumna puede expresar, quiero saber más sobre los seres vivos y la naturaleza porque me gustaría ser científica. O un alumno decir, tengo la expectativa de conocer más sobre la reproducción de las plantas para elaborar un huerto familiar. Ah, bueno, sus expectativas también pueden ser que quieran aprender a mejorar su alimentación. O, pues, no sé, saber cómo funcionan las vacunas para prevenir la COVID-19. Efectivamente, Juan Carlos. Esas expectativas son excelentes para lograr aprendizaje y conocimientos. Profesor, entonces preguntemos a las niñas y a los niños cuáles son sus expectativas respecto a la asignatura de Ciencias Naturales. Buena idea, pero no comas ansias. Les preguntaremos más adelante, ¿qué te parece? Muy bien. Después de que les platiquemos los aprendizajes esperados, que estudiarán y reflexionen en un poco más al respecto. Mientras tanto, les sugerimos algunas ideas para promover su aprendizaje. Está bien, perfecto. Bueno, recuerdo que docentes, madres y padres de familia nos han comentado que una manera de promover el aprendizaje de sus estudiantes, hijas e hijos es compartiendo, conversando, intercambiando opiniones con sus familiares y compañeros. Claro. Es muy importante que ustedes, niñas y niños, interactúen y conviven con personas de su misma edad o mayores, porque eso favorece que dialoguen, expresen, contrasten y aclaren sus experiencias, hablar de lo que piensan sobre algún tema específico o lo que les interesa, así como la información que les ofrecemos para que desarrollen y refuercen su aprendizaje. Perfecto. Eso también motiva a que sean curiosos, que se atrevan a preguntar, a tomar notas, solicitar apoyo, indagar, buscar información y compartir sus dudas y conocimientos. Además, que apoya su desarrollo para ser personas que se comporten con respeto y solidaridad, que se interesen en ayudar a otras y que se comprometen de manera responsable con la familia, la escuela y la naturaleza. Muy bien. Magníficas ideas para promover el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Me encanta. Muy bien. Y por supuesto, Juan Carlos, y un último recurso, pero no por ello menos importante, para favorecer su aprendizaje acerca de las ciencias naturales y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, así como apoyar la enseñanza docente de cuarto grado de primaria, son estos programas de Aprende en Casa. Cierto, claro. Programas que hemos elaborado con un gran equipo de personas, con mucho cariño y profesionalismo para ustedes, alumnas y alumnos. Los recursos principales que descubrirán en estos programas educativos son explicaciones, argumentos, información y ejemplos científicos actualizados sobre diversos fenómenos y procesos naturales, proporcionados por el profesor Pedro, su servidor o especialistas en diversas áreas de las ciencias, así como también recopilado de los libros de texto. Que les sirvan para fortalecer su curiosidad e interés por conocer y explicar el mundo, preguntar, reflexionar, analizar, contrastar sus ideas y experiencias, así como desarrollar deducciones, predicciones, conclusiones y mejorar su comprensión. Experimentos para recrear fenómenos o partes de procesos naturales que pueden repetir en casa con materiales muy fáciles de conseguir. Principalmente que les permitan a ustedes, niñas y niños, observar, analizar, registrar en tablas, comparar y relacionar datos, causas y efectos para que infieran e interpreten cómo son y por qué ocurren. Modelos de fenómenos y procesos naturales, como por ejemplo, el ciclo del agua, para aprender a usarlo e interpretarlos. Con lo que se plantea un primer acercamiento para reconocer que las ciencias es una actividad colectiva que busca constantemente mejores explicaciones, así como sus alcances y limitaciones. Sí, otros recursos importantes son actividades didácticas, retadoras, interesantes y divertidas que se pueden realizar en cualquier lugar y que permiten identificar un problema y alternativas de solución. Por ejemplo, diseñar y elaborar un periscopio. Muy bien, efectivamente, actividades lúdicas que les motiven a indagar, por ejemplo, el diseño y elaboración de juguetes que funcionen con fricción. Y también conocer nuevas ideas y usar materiales reutilizables para contribuir al consumo responsable. El respeto por la biodiversidad, así como la prevención de enfermedades y situaciones de riesgo. También una gran sorpresa. Nos apoyarán en algunas clases dos grandes amistades muy queridas por los niños y las niñas de todo México. Alejandra y Raúl. Bien, así es. Ale y Raulito, además de ser inteligentes, tienen mucha creatividad y participan mucho con grandes ideas, análisis y conocimientos como ustedes, niñas y niños, que nos acompañan desde sus hogares. Así mismo, los programas educativos de ciencias naturales incluyen cápsulas protagonizadas por Carola, Agustín y Don Leopoldo, que son entretenidas, con información relevante y explicaciones sencillas relacionadas con los temas tratados. Cuando empujamos una caja o cargamos una mochila, o al golpear un balón, o parar un gol, o arrugamos una hoja de papel, estamos aplicando diversas fuerzas. ¿Qué pasa, Agustín? Hola, Carola. Hola. Es que me toca exponer en ciencias naturales sobre la fricción y no sé cómo explicarlo. Bueno, la verdad es que no entiendo bien qué es la fricción. ¿Cómo voy a explicarla si no la entiendo? Agustín, pienso que puedo ayudarte a solucionarlo. Yo tengo un método infalible. Ah, ¿en serio? ¿Qué método es ese? Ya verás, funciona súper bien. Entonces, el tema es fricción, ¿verdad? Y yo sé que es una fuerza existente entre dos superficies que se encuentran en contacto y que se opone al movimiento. O sea, tiene dirección contraria al movimiento. Ah, ya lo tengo. Escucha bien. ¿Qué es la fricción para entender mejor? Frick, fricción, va generando calor. Oh, esto no puede ser, ay, qué gran preocupación. Yo quisiera entender y aprender la lección. Mi maestro ha mencionado algo llamado fricción. El tema me ha cautivado, pongo toda mi atención. ¿Qué es la fricción para entender mejor? Frick, fricción, va generando calor. La fuerza del rozamiento de objetos en contacto. Con alguno en movimiento, es la fricción en el acto. Cuando se prende un cerillo, se enciende el encendedor. Te peinas con un cepillo, chispas luces y calor. Las participaciones de Ale y Raurito, como las cápsulas de Carola, Agustín y Don Leopoldo, también se enfocan en promover actitudes y valores, como la responsabilidad, el compromiso, la capacidad de acción y participación, así como la prevención de situaciones de riesgo. Recuerda que las quemaduras son uno de los accidentes más frecuentes. Por ello, es importante que no permitas que las niñas o los niños jueguen en la cocina. Manténlos alejados de cosas calientes, como planchas o estufas. En las clases, además, se presentan videos e imágenes que ilustran o ejemplifican la información. Y las explicaciones, proporcionadas también para ustedes, y se utilizan para reflexionar y analizar sobre los temas. Así como algunos recursos de audio y de texto para llamar la atención. Además, queridas amigas y amigos, tendrán varias sesiones de repaso para fortalecer y reafirmar lo aprendido en distintos momentos durante el desarrollo del ciclo escolar. Por ejemplo, en Ciencias Naturales hay un concurso que se llama Ruleta de la Naturaleza, para revisar los temas más relevantes que se han estudiado. Y tiene la opción de revisar de nuevo los programas en diversos canales de la televisión e internet. Solo hay que consultar la barra de programación de los canales que participan en Aprende en Casa. Vaya, eh. Nuestros programas sí que tienen muchos recursos para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores de las estudiantes y los estudiantes, así como para apoyar la enseñanza docente. Efectivamente, todo está diseñado para que logren los aprendizajes esperados que se pretenden estudien a lo largo del ciclo escolar. Profesor Pedro, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que se estudiarán en el cuarto grado de Ciencias Naturales? Digamos. Mira, en general, el curso incluye contenidos de relevancia para niñas y niños, ya que se relacionan con su desarrollo personal y con el cuidado de su salud y del ambiente e integran y avanzan en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores científicos. Claro, esas habilidades, actitudes y valores ya los comentamos y son importantes porque las y los estudiantes los desarrollarán al mismo tiempo que los conocimientos. Exactamente, pero para que tengan una visión más clara de todo lo que pueden aprender, de manera particular y práctica, el curso se divide en cuatro partes. Aunque en los programas esta división no se notará. Solo lo comentamos para que las alumnas y los alumnos conozcan un panorama completo de los aprendizajes esperados que van a estudiar. De esa manera, en una primera parte de las clases trataremos de contestar a la pregunta ¿Cómo mantener la salud? Considerando que niñas y niños, al finalizar su estudio, aprendan cómo fortalecer y proteger su cuerpo con la alimentación y la vacunación. Por esa razón, los aprendizajes esperados se relacionan con que ustedes, estudiantes, reflexionen al inicio y al concluir las clases puedan responder las preguntas ¿Cómo mejoro mi alimentación? ¿Cómo me protejo y defiendo de las enfermedades? ¿Por qué y cómo cambio mi cuerpo? Efectivamente, Juan Carlos. En la segunda parte de las clases intentaremos responder al cuestionamiento. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Con la intención de que niñas y niños, al concluir su estudio, conozcan que los seres vivos formamos parte de los ecosistemas. Por lo tanto, los aprendizajes esperados se vinculan que las alumnas y los alumnos reflexionen desde el inicio y al concluir las clases sean capaces de responder las preguntas ¿Cómo se reproducen las plantas y los animales? ¿En qué se parecen los hongos y las bacterias a las plantas y los animales? ¿Cómo funcionan los ecosistemas y las cadenas alimentarias? Bien. En la tercera parte de las clases trataremos de contestar la pregunta ¿Cómo son los materiales y sus cambios? Esperando que niñas y niños, al terminar su estudio, sepan explicar la forma y la fluidez de los materiales y sus cambios de estado por efecto del calor. En consecuencia, los aprendizajes esperados se vinculan con que alumnas y alumnos reflexionen al inicio y al concluir las clases puedan responder las preguntas ¿Qué estados físicos se presentan en el ciclo del agua? ¿Qué efectos tiene la temperatura y los microorganismos en los alimentos? ¿Cuáles son los efectos del calor en los materiales? Tienes razón, Juan Carlos. Finalmente, en la cuarta parte del curso, intentaremos responder al cuestionamiento ¿Por qué se transforman las cosas? Aspirando que niñas y niños, al completar su estudio, entiendan que la interacción de los objetos produce fricción, electricidad estática y efectos luminosos. Sí, debido a eso, los aprendizajes esperados se vinculan con que alumnas y alumnos reflexionen al inicio y respondan al concluir las clases las preguntas ¿Qué es la fricción? ¿Cómo se genera la electricidad estática? ¿Cuáles son las características de la luz? ¿Cómo se forman los eclipses, por ejemplo? Seguramente en este momento tienen muchas dudas de todos los temas, habilidades, actitudes y valores que se espera aprendan en estas clases de ciencias naturales de cuarto grado Pero no se inquieten ni se preocupen, tengan paciencia Porque poco a poco avanzaremos, explicaremos, realizaremos experimentos y actividades suficientes para que ustedes, con apoyo de sus profesoras y profesores, comprendan y aprendan Profesor Pedro, ahora sí es tiempo de preguntar a las expectativas Ya comentamos los aprendizajes o temas Juan Carlos, ahora sí es el momento oportuno Niñas y niños que nos vean desde casa, piensen Comenten con algún familiar y escriban en sus cuadernos sus expectativas relacionadas con lo que aprenderán en ciencias naturales Ah, qué interesante Quisiera ya saber algunas expectativas Yo también E igual de importante sería conocer a qué se comprometen las estudiantes y los estudiantes Para estudiar, por favor reflexionen y anoten en su cuaderno ¿Cuáles son sus compromisos con la escuela, con su familia y con ustedes para aprender ciencias naturales? Profesor Pedro, recuerda que nuestra expectativa del programa era que pudiéramos comentarles a las niñas y a los niños todos los temas que planeamos para comenzar con el pie derecho de la asignatura Sí, Juan Carlos Y nos comprometimos a que nuestra participación sería con profesionalismo, respeto, responsabilidad, alegría y claridad Pues lo conseguimos, profesor Como seguramente las alumnas y los alumnos lograrán los aprendizajes esperados en este curso Eso es seguro Pero le tengo que informar que debemos ir cerrando este programa Está bien, entonces recordemos que las y los estudiantes durante este gran programa tuvieron la oportunidad de Identificar algunas sugerencias para promover su aprendizaje Reconocer los recursos que se aprovechan en los programas para favorecer su aprendizaje Vinculados con las principales habilidades, actitudes y valores que se espera desarrollen Recursos que también son de gran utilidad para apoyar a la enseñanza docente Efectivamente, alumnas y alumnos pudieron conocer los temas principales que abarcan los aprendizajes esperados que se pretende estudiar a lo largo del ciclo escolar Y reflexionar acerca de sus expectativas y compromisos respecto a la asignatura de ciencias naturales Por cierto, les comentamos que durante los siguientes cinco programas haremos un repaso de los principales temas de ciencias naturales, tercer grado Así que pongan mucha atención para reforzar y reafirmar los aprendizajes esperados que son base para seguir aprendiendo en cuarto grado Muy bien, recuerden que solo les estamos ofreciendo un panorama general de la asignatura del curso Y de la aventura sorprendente que ustedes y nosotros, unidas y unidos, disfrutaremos por todo lo anterior En casa y en la escuela, sigamos aprendiendo Niñas y niños, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos Maestro, muchísimas gracias Gracias, Juan Carlos Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna Por hoy hemos terminado con mi asignatura de ciencias naturales de cuarto grado Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Vamos a la siguiente materia Nos vemos, hasta la próxima, pero antes a movernos un poco Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo Ok, vamos a trabajar pierna Vamos a pararnos Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos Extendemos brazo al frente y bajamos Flexionamos rodilla Noventa más Bien, exactamente Arriba, muy bien Vamos a abrir nuestro compás Levamos los brazos Y vamos a trabajar la pierna Bajamos, flexionamos Muy bien, exactamente ahí Muy bien hecho Ahí bien, una más Bien Otra más Bien trabajado Respira Bien Una más Bien Descansamos Movemos nuestros piecitos Los pies Movemos los pies Nos relajamos Respiramos Vamos a trabajar pantorrilla Vamos a parar derechos Juntos los pies Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones Sin flexionar las rodillas Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones Bien hecho Exactamente Ese es Muy bien Derecho Elevar nuestros talones Sin flexión de rodillas Sin flexionar Cuida No flexionar rodillas Bien Otra más Perfecto Ahí está bien Muy bien Elevamos los talones Bien Muy bien Una más Bien Muy buena posición de los pies Juntos No flexiones rodillas Bien Una más Otra Ok Irving Nos vamos a parar Abrimos nuestro compás Y vamos Lo que vamos a hacer es Vamos a meter las puntas Hacia adentro Y nos paramos derecho Y hacemos la elevación De talones Arriba Eso Utilizamos nuestros brazos Para tener equilibrio Muy bien Una vez más Acuérdate de mantener las puntas Hacia adentro Elevación Sin flexionar las rodillas Es importante que no flexiones las rodillas Las puntas hacia adentro Nuevamente Las ponemos en posición Las puntas hacia adentro de los pies Nuevamente Bien Exacto Paramos Descansamos Respiramos Acuérdate De tener siempre la posición de los pies De las puntas hacia adentro Y después de cada pausa Activa tu mente Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda para responder las preguntas Contáctanos Para apoyo pedagógico Hay maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas En el teléfono 5541-720413 Con 100 líneas También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conaliteg.cep.gob.mx Si quieres volver a ver Los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gob.mx Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias! 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 Yo soy maricero, yo soy maricero, porque sé, porque sé, porque sé. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio, a veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Gracias!